Bueno, muy buenas tardes, pueblo de Varinas, compañeros, hermanos, hermanas, qué alegría venir aquí, a esta plaza, a esta linda Varinas, y sobre todo a esta plaza histórica, donde el espíritu de nuestro Padre Libertador nos acompaña, donde el espíritu también de nuestro Comandante Infinito y Eterno, Hugo Chávez, que nos acompaña, y qué mejor, qué mejor lugar, qué mejor región de Venezuela para iniciar la campaña de Carabobo 2021, sino aquí, en esta tierra hermosa, sagrada, bondadosa, generosa. Recibimos la antorcha, bicentenaria, libertaria, que viene precisamente de Carabobo. La recibimos de manos de sus autoridades, el Comandante de la SODI, Carabobo, autoridades civiles, autoridades militares, y aquí, nuestro hermano, gobernador de Varinas, Argenis Chávez, tomó la batuta, tomó el fuego sagrado. Viene precisamente de Carabobo, y qué bonito ver los ojos del pueblo de Varinas a través de las calles por donde transitamos, su alegría, su fulgor de siempre, su brillantez. Debo expresarles, en primer lugar, el saludo del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Les vio su saludo patriótico, bolivariano y chavista. Gracias. A nuestro presidente. Y pareciera un cruce de brisas hoy. En primer lugar, por todo lo que ha anunciado el presidente del Consejo Legislativo, todas las proclamas, toda la orden del día que hemos escuchado, fue aquí en Varinas donde, precisamente, nuestro padre libertador decidió, pues, iniciar las hostilidades. Así como un día como hoy. Y escuchamos la voz de nuestros jóvenes de la sociedad patriótica, de la juventud varinesa. Escuchamos aquella proclama magnánima de nuestro padre libertador acudiendo al tratado de regularización de la guerra. Fíjense la magnanimidad de nuestro padre Bolívar, que después de aquella guerra-muerte, de aquella desbastación, de aquel derramamiento de sangre a lo largo y ancho del país, el libertador Simón Bolívar inicia hostilidades, pero respetando, como todo un caballero, soldado, estadista, político, presidente, inicia las hostilidades, pero respetando el derecho de los demás. Que si ellos lo hacen, en su conciencia quedarán. Pero en nuestra conciencia está siempre la ecuanimidad, siempre la visión prístina, ética, de nuestros principios. Son los principios que hoy encarna la revolución bolivariana. La solidaridad, el amor al prójimo. Pero estamos hablando de un proceso de independencia que implicaba la guerra. Hoy Venezuela está enfrentando pues una guerra en otras dimensiones, pero con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Pero decía señor gobernador que hay como unas brisas encontradas, porque tenemos la alegría y el espíritu patriótico por un lado, pero también el cielo está nublado. Quizás por la partida física, de un hombre insigne, un valiente, un leal de leales, un preclaro, un hombre de la educación, un hombre de Chávez, un hombre del presidente Nicolás Maduro, el profesor Aristóbulo Istúrez Almeida. Se nos fue de este plano el profesor, el querido amigo, el combatiente, el miliciano. ¡Adestré! ¡Chum! Se nos fue. Y nosotros, desde aquí, desde Varina, nos insuflamos de fuerza patriótica, espiritual, de fuerza moral, de optimismo, de fe en el futuro. y nos inspiramos en hombres como él. Un hombre extraordinario. Desde aquí, nuestro saludo, el saludo del presidente Nicolás Maduro a su familia y esperamos que su alma repose en paz porque bastante batalla dio en el plano físico de la vida. Bastante lealtad demostró al comandante Hugo Chávez, bastante lealtad al presidente Nicolás Maduro y bastante lealtad a la revolución bolivariana. ¡Que viva Aristóbulo Isturiz! ¡Que viva! Bueno, querido gobernador Argenis Chávez, gobernador del estado Varinas, licenciado Nelson Peña, presidente del consejo legislativo, querido hermano de armas, general de división, Eliezer Meléndez Azmad, comandante de la zona operativa de defensa integral Varinas, querido hermano vicealmirante, William Bernardo Woselowski, comandante de la zona operativa de defensa integral Carabobo, queridos compañeros, Jesús Alberto París Lara, secretario general del estado Carabobo, licenciado Rafael Paredes, alcalde del municipio Varinas y demás alcaldes del estado Varinas, diputados y diputadas a la asamblea nacional, licenciada Laura Freite, presidente de la Cámara Municipal, muchísimas gracias por la invitación, concejalas, concejales de la ilustre Cámara, legisladores, legisladoras del consejo legislativo, pueblo heroico de Varinas, queridos hermanos, compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, generales, generales, almirantes, oficiales superiores, subalternos, tropas profesionales, tropas alistadas, milicianos, milicianas, músicos militares, un abrazo fuerte, ¡que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡que viva! Nuestra querida y heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana, revivir el ciclo bicentenario, nos trae aquí acompañados por la llama de Carabobo, que representa el fuego sagrado que ha iluminado tantas victorias. Hace 200 años se retomó la acción militar contra los reductos de la tiranía que todavía infestaban considerables partes de Venezuela. Hace dos siglos el ejército libertador volvió a la acción, acción que no volvería a conocer ni pausas ni derrotas hasta liberar a la América Meridional. Hoy, ese mismo ejército libertador cargado de aquellas glorias y hecho una Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto a su pueblo, también vuelve a la acción. En defensa de la sagrada soberanía nacional, ¡vamos al combate! ¡vamos a Carabobo! Esta vez para preservar nuestro bien más preciado, la independencia nacional. No es posible permanecer en la inacción, decía Bolívar, mientras no se nos dé como recompensa segura de nuestros sacrificios el reconocimiento de nuestra independencia. Tres días atrás, hace doscientos años, desde su cuartel general de Varinas, Bolívar anunciaba el retorno a las hostilidades, pero respetando, como ya lo decía, el tratado de regularización de la guerra, decisión que tomó a razón de la ventaja estratégica que representaba la incorporación de la provincia de Maracaibo, gracias a la audaz acción del general Rafael Urdaneta, por la cual el libertador le expresó, abro comillas, las más sinceras gracias por la prudencia haitino con que ha sabido conducirse en tan extraordinario y delicado negocio, alcanzando la posesión de una plaza que es de primera importancia y asegura nuestras posiciones militares. Cierro comillas. ¿Cuántos desiertos tuvimos que atravesar? ¿Cuántos caminos cabalgados para llegar a Carabobo? ¿Cuánta virtud militar y política? ¿Cuántos sacrificios tributados al altar de la libertad? ¿Cuánta sangre se derramó desde aquellos sucesos genésicos que iniciaron el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811 hasta el nacimiento político de Colombia en Carabobo? A nosotros nos correspondió vivir otro ciclo histórico. en la lucha por nuestra dignidad originaria. Otro nacimiento político. Me refiero a la constitución que nos dimos por sufragio popular de manera inédita, la constitución de 1999, la cual conceptualiza la democracia y el proyecto político que hoy defendemos. Tal logro tiene sus antecedentes en la insurrección popular del 27 de febrero de 1989, las rebeliones militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992. Ha sido una lucha por la democracia auténtica y la autodeterminación, la cual, como lo dijo el comandante Chávez, sería consolidada también en Carabobo este año 2021. Consolidada en batalla, en resistencia, en unión cívico-militar por una virtud política y revolucionaria heredada generación tras generación. Volviendo al pretérito, en este recorrido que pretendo realizar hoy, recordemos que la virtud política de Bolívar tuvo su máxima y sublime expresión en el Congreso de Angostura y la ley fundamental de la República de Colombia, que fue la cumbre de la estrategia del libertador por sentar las bases políticas de la campaña de liberación. En un extremo debe ubicarse la nueva etapa que comenzó en Angostura en 1817 y en el otro, la campaña del sur que culminaría en Ayacucho en 1824. Como ya se ha visto, la estrategia consentía la unión de todos los ciudadanos bajo una nación cuya identidad los hermanaba. Permitiría la organización de un ejército para la liberación definitiva y avizoraba la necesidad del reconocimiento internacional. Este ámbito de acción, el internacional, fue una constante en su desempeño político por dotar a los nacientes países de la América Meridional de una entidad y de una identidad propia de las naciones libres del planeta. Tal visión integracionista la tomó nuestro comandante Hugo Chávez, quien, haciendo las adaptaciones correspondientes a nuestros tiempos, emprendió un inconmesurable esfuerzo para proyectar la diplomacia bolivariana de paz bajo las banderas de la solidaridad, la cooperación, el antiimperialismo, la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de un equilibrio global a través de un mundo pluricéntrico y multipolar. Miró lejos mi comandante Chávez, como lo hizo Bolívar hace 200 años. Tan atinada política exterior la acompañó el señor presidente Nicolás Maduro Moros en aquel entonces como canciller de la República y hoy como presidente constitucional y jefe de Estado. Finalizado este escenario y este necesario paréntesis que he hecho podemos decir que la ley fundamental de Colombia era la consecuencia del acumulado que se concreta con la campaña de Guayana y por supuesto de la maniobra de Bolívar de tomar a Angostura y Guayana cuyos límites orientales escúchese bien eran y seguirán siendo el río Ezequivo. Y esto lo hizo como fuerza para lograr epicentros de la estrategia liberadora que abrió paso a las victorias de la campaña de los llanos y definitivamente a la campaña libertadora de la Nueva Granada. ¿Qué sería hoy de Colombia sin las epopeyas heroicas de Pantano de Vargos y Boyacá? ¿Qué sería hoy de Colombia sin las lanzas redentoras de Juan José Rondón José Antonio Anzuategui y tantos valientes venezolanos que ofrendaron su vida para llevar la libertad a la Nueva Granada? Después de tan heroicas jornadas se consolidó un corredor que permitiría conectar el sur de Venezuela con el sur de la Nueva Granada arrinconando a las fuerzas realistas tanto al extremo norte del continente como al sur de Quito. En definitiva la ley fundamental de la República de Colombia es un punto de inflexión pues mucho debe a los acontecimientos anteriores y define lo que será el futuro inmediato y estructural de la concreción del proyecto integracionista del Libertador. En este contexto político los acontecimientos de 1820 determinados por una inalterable y profunda convicción independentista de nuestros bienhechores hicieron que España reconociera al gobierno de Colombia y por tanto su beligerancia y se firmaran los tratados de armisticio y regularización de la guerra de igual a igual de gobierno a gobierno de república en ascenso a imperio en decadencia. Podrían preguntarse ustedes todos en Venezuela ¿por qué tanto empeño en revivir estos episodios? La historia decía de Lamartín abro comillas es el es al pueblo lo que la facultad del recuerdo a los individuos el lazo de la unidad y de continuidad entre nuestro ser de ayer y nuestro ser de hoy nuestra base de toda experiencia sin la historia no hay moralización ni progreso para un pueblo cierro comillas es por eso que estamos aquí en Barinas no sólo para rendir tributos a nuestros próceres sino para reviviendo la historia inspirarnos y vencer en las batallas de hoy y qué mejor lugar ya lo decía para hacerlo que en Barinas lugar predispuesto por la divina providencia para grandes empresas por la libertad por aquí pasó Bolívar en la campaña admirable de aquí salió Bolívar a Carabobo pero también aquí en Barinas Zamora venció a los godos en la batalla de Santinés allí allí mismo donde Florentino bajo la prosa de Alberto Albelo Torrialba fue citado por el diablo y este fue derrotado como seguirá siendo derrotado hoy y siempre el diablo derrotado Florentino el victorioso pues sí Barinas Barinas señor gobernador lo citaba nuestro querido José León Tapia según Zamora cito a tierra sabrosa para guerrear pasto para las caballerías ganado para la carne caballos de remonta la mejor arma de los llaneros nada mejor que un buen caballo porque sobre él va el jinete y se lleva una lanza la prefiero a un cañonazo decía Zamora citado por José León Tapia nuestro querido hermano a quien tanto recuerdo fin de la cita diez años de guerra habían transcurrido para llegar a este punto estratégico geográfico que destaca por ser la antesala del pie de monte andino y la entrada a los llanos dos periodos de la república en los cuales se había perdido todo donde nuestros libertadores se vieron obligados hasta ir al exilio para recomponer sus fuerzas y volver a intentarlo y así lo volvieron a intentar cuando partió aquella expedición de Haití que proyectó su poder desde Margarita al oriente del país para liberar a Guayana mientras que José Antonio Páez desde estos llanos combatía las tropas del mismísimo Morillo tropas que venían de vencer a Bonaparte en la península ibérica pero que fueron diezmados al ver cómo se baten los hijos del alto llano así lo expresó el general Morillo después de la derrota sufrida en Mucuritas abro comillas los llaneros se arrojan a caballo con la silla en la cabeza decía Morillo carta al rey y la lanza en la boca y pasan dos o tres mil caballos en un cuarto de hora como si pasasen por un ancho puente sin temor de ahogarse ni de perder el armamento ni la ropa cierro comillas así son los llaneros así son las llaneras de Venezuela y aquí están los llaneros y las llaneras de esta patria continuadores del legado libertador de nuestra amada Venezuela fue en estos llanos proyección del eje Orinoco Apure donde el genio de América unió fuerzas con PAES para continuar con el esfuerzo de guerra fue desde estos llanos desde donde se emprendió el paso de los Andes para libertar a la nueva Granada son estos llanos pues símbolo permanente de unidad y victoria de las fuerzas patrióticas desde aquí la tierra que vio nacer a nuestro amado comandante Hugo Chávez desde aquí reflexionó el libertador hace 200 años y concluyó que era el mejor momento para emprender nuevamente la lucha momento para la libertad pues como le expresó a Guillermo White voy a hacer una cita de Bolívar abro comillas las tropas españolas aunque no son débiles en número no tienen la fuerza moral que es la verdadera fuerza de un ejército de un ejército escuchen bien señores oficiales tropas queridos hermanos y hermanas de nuestra fuerza armada nacional bolivariana voy a repetir las tropas españolas aunque no son débiles en número no tienen la fuerza moral que es la verdadera fuerza de un ejército nuestros soldados por otra parte decía Bolívar se creen invencibles y nuestros pueblos con la esperanza de completar el término de nuestros males manifiestan cada día más el entusiasmo por la libertad fin de la cita así pues con estas indiscutibles ventajas avanza urdaneta hacia coro apoyado por una columna comandada por Vargas y Carrillo desde Achaguas sale el general Paez que adicional a su caballería trae las cuatro mil reces que servirán de alimento para el ejército el aguerrido general Bermúdez quien un día como hoy 28 de abril hace 200 años inició las maniobras de distracción avanzando desde el oriente hacia Caracas llegando a batirse hasta cinco acciones consecutivas con las huestes españolas desde su salida de Barcelona estos movimientos denominados diversiones porque tienen la finalidad de distraer de distraer al enemigo cumplieron a cabalidad sus objetivos tan favorable situación a la campaña republicana causó incluso insurrecciones populares como la del padre Torrellas en Sarare quien en palabras del mismo Bolívar es inevitable dejar de citar tanto a Bolívar que Bolívar es nuestro Bolívar es todo Bolívar es la patria decía Bolívar que el padre Torrellas en Sarare proclamó la independencia con un atrevimiento inaudito porque estaba situado entre la tercera división española y la quinta que se había establecido en Apure continuó el libertador su avance llegando a mediados de mayo a Guanare desde donde informó a Fernando Piñalber en la campaña decía Bolívar aquí por acá todo va bien decía a pesar de todas las vicisitudes y los peligros que todavía faltaban por enfrentar al entrar en San Carlos el 2 de junio se ordenó a Páez reunir las fuerzas pues ya se tenía noticias de que la primera la tercera y la quinta división de los realistas se agrupaban en torno a Valencia mientras que la de Morales estaba entretenida con las operaciones del señor general Bermúdez sobre Caracas todo machaba de acuerdo a la voluntad a la unidad voluntad de vencer les permitió todo esto llegar a los campos inmortales de Carabobo escúchese bien voluntad de vencer y unidad todo ello con planificación con audacia con inteligencia y con la brillantez que siempre adornó a nuestro libertador Simón Bolívar llegaron todos unidos por la libertad y la independencia a Carabobo nosotros decimos de igual manera hoy si lo podemos decir por acá va todo bien pues si por acá va todo muy bien a pesar de tan dolorosas pérdidas a pesar del despiadado plan de balcanizar fragmentar a Venezuela a pesar de enfrentamientos de enfrentarnos nosotros al imperio más genocida conocido en la humanidad a pesar de contar ellos y sus aliados regionales con esclavos dentro de nuestra frontera hemos mantenido de pie la república y volveremos a ser invictos en Carabobo pues si por acá todo va bien luchando en resistencia y como siempre digo con esperanza con la esperanza puesta en el futuro Carabobo siempre estará presente para recordarnos el compromiso adquirido hace 200 años pues Carabobo es unidad lo repito Carabobo es presente y futuro Carabobo es y será siempre compromiso sempiterno con la independencia y la libertad ese compromiso está relacionado con los más altos conceptos que hacen posible la existencia de una nación una nación que tiene un peso específico en el concierto de las naciones y eso impronta de nacimiento como un país que al concebir su independencia lo hizo pensando en la libertad de un continente de un colectivo que compartía una misma lengua una misma religión una historia una cultura todo bajo una visión de solidaridad y en la idea por supuesto de unir nuestras repúblicas bajo un interés común y cuando pasamos del pensamiento a la materialización de las ideas de emancipación lo hicimos lo hicimos para liberar a nuestros hermanos Kuchin respetando sus intereses y su integridad territorial jamás en la historia republicana de nuestra amada Venezuela se encontrará una mancha con la que se le pueda reprochar una actitud irrespetuosa revanchista guerrerista o de sometimiento hacia nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños jamás se podrá conseguir una mancha en nuestra historia de una actitud como la que tiene hoy Iván Duque y su gobierno y su oligarquía contra Venezuela debemos saber que al igual que ayer los obstáculos superados la vileza de nuestros enemigos los sacrificios realizados harán más gloria más gloriosa la victoria de quienes amamos a Venezuela su dignidad y su soberanía bien es sabido que las agresiones que se ciernen sobre nuestra patria en lo absoluto se limitan a las arteras acciones de una facción subversiva de la oposición venezolana por allí pasamos por encima hace tiempo nos tocó a nosotros enfrentar junto a nuestro pueblo el bloqueo criminal auspiciado por la primera potencia mundial empleando una estrategia de asedio de asfixia y de guerra de quinta generación causando sufrimiento al pueblo y que busca la fragmentación no solamente del Estado sino también del territorio nacional para la consecución de este plan Estados Unidos ha contado con su peón regional Iván Duque ha sido el vecino país la base de operaciones donde se han planificado con todo descaro y hasta haciendo ostentación de las mismas las más vulgares agresiones contra Venezuela intentos de magnicidio incursiones mercenarias y ahora se pretende exportar su degradante modelo narcoparamilitar a través de la frontera para desestabilizar y provocar caos con todo el apoyo de la oligarquía colombiana que diferente sería la situación en nuestra frontera común si en lugar de ser un campamento paramilitar y hogar para el narcotráfico que no solamente amenaza a Venezuela sino a todo el continente el Estado colombiano respetara el derecho internacional y más urgente aún respetara su propio pueblo muy lamentablemente tenemos que hoy elevar oraciones elevar nuestras plegarias al cielo por compañeros que cumpliendo con el juramento de defender la patria hasta su último aliento han trascendido de este plano terrenal en combate contra grupos irregulares colombianos en nuestra frontera por ello yo pido un aplauso para nuestros héroes para nuestros mártires para los que fueron a entregar su vida en base a su juramento allá en la frontera para defender nuestra patria para entregársela a nuestros hijos a nuestros nietos a los hijos de nuestros nietos la fuerza armada nacional bolivariana al frente bajo el liderazgo del presidente comandante en jefe Nicolás Maduro enfrentaremos con toda la fuerza moral y material a estos criminales de la frontera y no se equivoquen en Colombia cuando se atrevan a organizar una agresión contra nuestra soberanía ya lo hemos dicho lo suficiente honor y gloria a nuestros mártires honor y gloria a nuestros héroes que viva la fuerza armada nacional bolivariana vendíamos un minuto de silencio al inicio del acto pero el mayor tributo que podremos hacerles a estos mártires a estos héroes de la patria no viene dado por los protocolos militares vendrá dado por el esfuerzo que continuaremos realizando nosotros los patriotas las patriotas que continuaremos realizando para expulsar estas plagas que pretenden traer la guerra la desolación lo inhumano a nuestra sagrada patria de este lado no habrá inacción es el clamor de una nación que a pesar de tener una herida abierta por los descarados intentos perpetrados por el gobierno colombiano aumenta cada día su capacidad de resistencia y su inquebrantable decisión de vencer en este sentido nuestro comandante en jefe presidente de la república como todos sabemos ha ordenado una respuesta contundente y decidida contra estos cobardes miserables que pretenden utilizar nuestro suelo patrio para llevar a cabo sus actos criminales nosotros acudiremos al llamado de la patria para defenderla bajo la doctrina de la guerra de todo el pueblo que ha demostrado ser el bastión de nuestra capacidad verdadera y auténtica capacidad defensiva como lo fue en el inmortal campo de Carabobo hace 200 años que la campaña que hoy inicia y yo invito al pueblo de Venezuela al pueblo barinés a no tomar esta campaña desde el punto de vista histórico ya dijimos ya decíamos el valor que tiene para nosotros la historia nuestro comandante Hugo Chávez nos enseñó a aprenderla para conocer el presente y para conocer visualizar el futuro pero hagamos algo más que recordar la historia recordar los hitos históricos como este hoy 28 de abril hoy Venezuela su pueblo su fuerza armada está tomando las armas también para defender nuestro patrimonio nuestra sagrada soberanía así que esta campaña es histórica pero también en la acción con las armas a quien le corresponda para defender nuestra soberanía plena en todo el territorio nacional de cualquier amenaza que se presente ensiguemos pues nuestros caballos que la campaña ha comenzado tomemos nuestras lanzas calemos las bayonetas que al igual que hace dos siglos podemos asegurar hoy con Bolívar mirando hacia Carabobo decía Bolívar soldados todo nos promete una victoria final y así será que viva Marinas que viva la patria que viva Carabobo que viva Isturis nuestro profesor querido Chávez vive hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias atención fin ¡Gracias!